Finalmente ya en la parte, en esta parte de nuestro espacio, habíamos ofrecido la información más temprano sobre la situación de Rafi Pina, productor musical del género urbano, es una persona que ha manejado la vida artística de varios exponentes y lamentablemente hoy pues se vio en un impase con la justicia donde fue condenado a 41 meses de prisión banda. Tiene hasta las 3 de la tarde para entregarse y asumir esta responsabilidad que la justicia de Puerto Rico determinó en él. Vamos a escuchar lo que él decía más temprano luego de dar la información o de dictar sentencia en su contra. La teoría, hoy yo me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos. Le doy agradecimiento a todos, a todos y solo te pido que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas y que sepan que yo no me voy a dejar. Rafi, te pararon en la mañana, ¿qué va a hacer estas horas antes de su interés? Vuelvo a mi casa a darle un beso a mi hija, y viro para atrás, me voy a cambiar y entregarme voluntariamente. ¿Dónde te vas a entregar? En el MDC. ¿Dónde te vas a entregar? Se aprendió que el juez cambiara su posición luego de que inicialmente planteó que podía entregarse en una fecha futura. Bien, ya según información que tenemos, en estos momentos él está en esos aprestos ya, porque tiene hasta las 3 de la tarde para acceder al sitio penitenciario. Julio, Julio, para mañana entonces, el diputado que comió caca, el diputado que comió caca. El diputado que, no, espérese, el diputado que según las autoridades norteamericanas está inestable. Con esa información, nos estamos yendo con gusto, Dios mediante mañana, estaremos nueva vez con todos ustedes. Gracias por vernos.